You know, most of these niggas don't do it like my nigga Adan, you know This nigga do it for real No lo haces como en un pao, lo hice cuando te lo muestro wow Dicen bitch como es que me pao, dime pofo dicen en canal Ahí lo tienen a mi rao, dime a cal que cago el palo Acondiciono mi rap, oh, no lo haces como Adanfo Suena excelente mi flujo, mis pronósticos de brujo Tú y tú y tú y tú, no deducen lo que ya dedujo De ti ya no me preocupo, si te vuelvo a ver me ocupo Su vagina para mi de lujo no la escupo, solo se la chupo No way, no lo haces como Adan, listen, no way No lo haces como Adan, listen, no way No lo haces como Adan, listen, no way No way, no, no way No lo haces como Adan, listen, no way No lo haces como Adan, listen, no way No lo haces como Adan, listen, no way No way, no Me siento sincronizado Jamón, queso y tortillao Nicotina que fumado Ya dejé de andar subao Rido el silencio y yo Ya te trae volumen dos Muchos se preguntan how Cómo es que le hizo down Esta noche tengo show Y el sábado misao Al padre le confieso Toditos mis pecados Pásenle mis recados A las oficinas de New York Necesito otro millón Uno atrás de otro y otro No way, no lo haces como a Dan No way, no lo haces como a Dan No way, no lo haces como a Dan No way, no way, no, no way No lo haces como a Dan No way, no lo haces como a Dan No way, no lo haces como a Dan No way, no way, no Gracias por ver el video.